¿Podrías creer que Google se ha transformado en la mejor empresa para poder trabajar a nivel mundial? Bienvenidos a Loma Geek Express del 23 de octubre de 2013. Una excelente noticia nos comunica Google ya que sus plataformas Gmail y Google Docs rendan la opción de escribir manualmente los mensajes o documentos, es decir, reconocerá la escritura que hagas con tus propias manos. Con esto la compañía de la gran G busca facilitar el acceso a quienes la escritura por teclado es un tanto complicada. Para activar la opción debes habilitar las herramientas dispuestas en dichas plataformas a través del icono de escritura manual representada como un lápiz. Otra de las razones por que Google habilitó este servicio es para romper con las barreras idiomáticas. Genial, ¿no? Telefónica anunció la disponibilidad de teléfonos con el sistema operativo libre para móviles de Mozilla, o sea, me refiero a Firefox OS, en Brasil y muy pronto en Perú, Uruguay y México. Tan pronto sería en estos tres países que según el gigante español de telefonía sería cuestión de días. Recordemos que Firefox OS ya está presente hace unas semanas en Colombia y Venezuela a través de equipos como el Alcatel One Touch Fire. El traer estos equipos a países latinoamericanos es un trabajo en desarrollo que Telefónica ha tenido con Mozilla por dos años. Lo hable de destacar si hablamos de traer la experiencia de smartphones a precios más asequibles. Ya lo saben amigos de Perú, Uruguay y México, sólo quedan días para que puedan conocer al panda rojo en sus móviles. Como ya es tradición, Great Place to Work anunció su tercera lista anual de las 25 mejores multinacionales para trabajar. La gran sorpresa en esta oportunidad, Google lideró la lista por primera vez en su historia. Cada año, Great Place to Work analiza el lugar de trabajo en más de 7200 compañías, lo que equivale a más de 16 millones de empleados en todo el mundo. Y si tú te preguntas qué otras empresas de tecnología estuvieron en el listado, en el número 3 aparece NITAP, una compañía de almacenamiento de datos, seguido de Microsoft en el cuarto lugar y Cisco en el décimo puesto, entre otros. Para que ustedes sepan, trabajar en Oh My Geek es tan genial que ni siquiera aparece en el listado. No. Eso es todo por hoy, nos vemos el próximo viernes y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para ver este y todos los Oh My Geek Express. Nos vemos, que estén muy bien, chao. Gracias. Gracias. Gracias.